¡Gracias por ver el video! Llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Copa Airlines. Conectados. Copa Airlines. Conectados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, antes tampoco hay que facilito, ¿no? Porque se mandan, ¿cuánto es lo máximo? Por ahí 100, 60, 30 y 13. ¡Una cosa de nada! Sí, no, casi facilísimo, facilísimo. Y empecemos con Oscar. Ah, era. Ya. Oscar, primero cuéntanos, para los que no te conocen, quién eres, ¿hace cuánto tiempo corres? ¿Y cómo se te ocurrió la loca idea de hacer Macoy? Bueno, yo tengo una empresa que se matriquía a un saco y que estuvimos haciendo siempre alquileres en la Costa Verde. Mira, por ejemplo, yo estoy haciendo una carrera de hace muchos años. Ah, tú hacía esa carrera. Claro, yo hacía esa carrera. Por eso, algunos no me conocen, pero sí conocen los eventos. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, este, y yo trabajo, le doy soporte técnico a Perú Runners. O sea, cuando tú ves una carrera de Perú Runners, toda la parte de la ruta, desde la medición, los marcajes de kilómetros, el cierre de la ruta, todo eso, la coordinación con la policía para cerrar, todo eso lo veo yo. ¡Ah! En todos los eventos. Es una experiencia ahí. Claro. Aparte, Yala, ¿no? Que eso creo que es la parte más difícil, ¿no? Claro. Es lo que hace tener los contactos y todo eso. Yo sé de carreras como la Media Maratón de Lima, por ejemplo, que yo entré en la organización de la Media Maratón de Lima desde que teníamos una asociación que se llama la Asociación de Fondistas Peruanos, la AFP, que es la que heredó la Media Maratón de Lima, que como ustedes saben, tiene más de 100 años, ¿no? Pero yo vengo trabajando en la Media Maratón de Lima hace más de 20 años, o sea, incluso antes de que entre Perú Runners a producirla, ¿no? Entonces, digamos, de esos jueces antiguos, porque somos esos jueces de calles, de carreras de calles. Entonces, junto con Pepe Pocho Arias, que ustedes lo entrevistaron, de Crono Deporte, ¿no es verdad? Un saludo para Pepe Pocho. Sí, sí, claro. Pepe Pocho tiene Crono Deporte. Bueno, yo soy parte de Crono Deporte también, porque yo soy uno de sus jueces principales. Entonces, yo vengo por ese lado. Vengo como juez, vengo como corredor, estoy en actividad, ahora también ultra en el desierto, estuve también en Sables. ¿Tú corredores lo has contado, ¿verdad? Sí, bueno, estuve en Paracas, hice los 108 kilómetros, o 106. Oye, ahora yo he pedido 100 y siempre son un montón. Sí, 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 sí. Son más. Bueno, y entonces, y también ayudé en la consolidación de UNICOP, Unión de Corredores Unidos, ¿no? O sea, hicimos, formamos esto, yo estuve en el primer comité. Pero además, he sido director de la Federación Peruana de Atletismo, organizaba, antiguamente yo organizaba un campeonato metropolitano, y los ganadores los llevaba a correr afuera, llevaba gente a correr a Chile, llevaba gente a Colombia, etc. O sea, hay una trayectoria de muchos años. Pero siempre quise que haya una alternativa más de maratón, porque solamente teníamos una, ¿no? Ya no. Y que además es una maratón exigente. Sí. Pero es un formato, es uno de los formatos. Nosotros en el trail, cuanto más exigentes son, más nos anotamos, volvemos. Renegamos eso, pero la volvemos al año siguiente, ¿no es verdad? En el trail nos encanta, el castigo nos encanta. Bueno, tenemos una maratón dura, pero yo he sido muy estudioso, muy agusioso en ver cómo se desarrollan las maratones en el mundo. Ya. O sea, cuál es la tendencia mundial. Y de eso tenemos para hablar un montón. Espero ser corto, porque cada vez que hablo del tema me terminan cortando, porque soy insoportable. Pero, ¿cuál es la tendencia mundial? La tendencia mundial es tener maratones rápidas. Lo que ha hecho España. Valencia se convirtió en un campeonato mundial de media maratón por el subcircuito, etc. Claro, que sean atractivas para que puedas hacer marcas, ¿no? Así es. Dubái ha hecho un circuito muy rápido y ahorita los argentinos están, que bailan felices y contentos porque la maratón de Buenos Aires se rompió el récord y ya se llevó a dos horas cinco. Esos tiempos son muy escasos en maratones, dos horas cinco. Y ahora en Berlín se acaba de romper el récord mundial. Claro. ¿No? Dos horas once lo tiene Pacheco, pero no lo tiene acá, lo tiene fuera. No, 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 en la de acá, digo. En la de acá porque es difícil. No, acá estamos en dos dieciocho más o menos. Aquí es bastante más lejos, ¿no? No es atractivo para un corredor eléctrico, por ejemplo, de querer venir y hacer una marca aquí, porque sabes que acá va a ser... Bueno, nadie viene a esa marca. Sí. Ahora, si tú ves Sudamérica, si tú ves todo Sudamérica, Santiago de Chile tiene la MDS, tiene una maratón muy linda, muy bien organizada, yo lo he oído varias veces, pero Santiago de Chile está a 550 metros sobre el nivel del mar. Y su geografía es un poco como correr en el lado de San Borja y La Molina, ¿no? Cuando hablas de Las Condes, Vitacura, ¿no? Es un poco esa zona, ¿no? Entonces no puede hacer su maratón rápida. Si tú revisas los tiempos de Santiago de Chile, son parecidos a los de Lima. Y luego, si te vas a Ecuador, si la haces en la costa, corres a 30 grados, ¿no? Entonces también es difícil hacer buenas marcas, pero luego tienes la sierra. Y la maratón más famosa de Colombia es la de Medellín, pero estás a dos mil y pico de metros. Y luego, ¿qué tienes? Bolivia. La única carrera rápida que tienes en Sudamérica es Buenos Aires, que se han esplorado los argentinos, incluso han hecho cambios en la ruta este año para que sea rápida y para que rompan el récord. Y eso es lo que tú quieres lograr ahora con Mapolí para no... Yo lo que hice de frente fue hacer lo siguiente. Mira, el concepto de Lima 42K es tres veces te vas al este. ¿Cuál es el este? Arrancas en San Isidro y te vas a San Borja. Bajas hasta Magdalena. Subes hasta Surco. Y bajas al 30 y ya estás quemado. Después vuelves a bajar, pero después tienes que volver a subir la última parte de San Isidro. Sí, sí. Y ya te dieron calambres. Y ya paro porque ahorita ya estás con calambres. ¿Qué he hecho yo? Yo me lo he tirado todo para la costa. Me he ido a la costa oeste. O sea, a San Miguel. Ok, la red se arranca en... La localía es la municipalidad de San Miguel, porque en esto entra la municipalidad de San Miguel, es el... No habla localía, es el anfitrión. Y los domos, que es un sitio espectacular. Sí, claro. Ahora se viene en varios eventos, la carrera de Claro, se viene en una bicicleta de pelurales. Sí, misma parte de ahí vemos todos los fines de semana. Y el ambiente es excelente. Entonces, partida y llegada en los domos. Hacemos, te lo digo verísimo, un pequeño circuito en Costa Verde, la primera salida de 8 kilómetros, y luego vamos por los malecones, que es un falso plano, hasta llegar al Mendariz. Luego de eso, simplemente, el arco, en la avenida Arequipa, 5 kilómetros de día, pero hacia el norte, y 5 de vuelta. Y de ahí, pardo, ejército, y abajo, a la playa. ¿Qué hace esto? Que cuando tú llegas a Arequipa, al punto más alto, que está a 131 metros, sobre el nivel del mar, que es a la altura de Cuba, o Alejandro Tirado, en ese lado es Alejandro Tirado, estás en el kilómetro 26 de maratón. Y de ahí, tírate al mar, comadre. Tírate al mar. De allí tienes que bajar hasta la playa. Que son los kilómetros donde más necesitas... Claro. No, ¿verdad? Relajarte y todo eso. O sea, bájate corriendo hasta el 42. 16 kilómetros de bajada. ¿En serio? Es espectacular. No hay razón para que no sea rápida. Y ahora, cuando la Costa Verde la terminen de construir, porque ahorita está en construcción, pero bueno, todos los años nos tontean que se va a terminar. Pero se va a ir un poco más al oeste. Pensaba, hice más al callado. Voy a jalar unos 2 kilómetros de ida, 2 kilómetros de vuelta, o unos 5 kilómetros más allá, y le quito 5 kilómetros a la avenida Arequipa. Y entonces, con eso, tengo una ruta aún más rápida. ¿Yo qué voy a hacer? Así como Buenos Aires, cada vez la voy a hacer más rápida. Pero ahora, eso depende de los resultados, obviamente. Porque una cosa es hablar y otra cosa es que sea. De cómo van los resultados, pero hay que ver las otras variables. O sea, tienes temperatura, tienes humedad relativa, una serie de cosas. Porque hace calor. Por eso que yo parto a las 5 de la mañana. Esa es otra novedad. Ah, escúchame, escúchame. Vamos a hablar un poquito de la Chay. Stop. Stop ahí. Guarden, porque tenemos la ruta 21. Sí, vamos a ver el Mápolis después, pero la Chay. Vamos, muy interesante. ¿Qué hacemos con la Chay? ¿Cómo es? ¿Qué distancias tenemos en la Chay? ¿Por qué la Chay? En la Chay hay 21 y 10K. Sí, ¿por qué la Chay? Es un... Es una reserva nacional. Exactamente. Y lo que ha pasado es más o menos justo lo que dice Oscar. Nosotros hemos querido hacer una carrera que sea semillera para la gente que corra trail. O que recién van a entrar a trail, ¿no es cierto? Claro, los que reciben, los que corren pista y que les gustaría probar un poco de trail, esta es la carrera que hemos diseñado. Como yo lo he hecho en el morrito. Yo hice una subeta al morrito, igual que hicimos. Claro, pero bacán, porque el sitio es espectacular. Tu micrófono está un poco bajo. Y entonces... Se baja, ¿no? Lo que hemos hecho con la Chay es justamente eso, ¿no? Claro. Es una ruta rápida, dos distancias sencillas. Exigida, o sea... No tanto. El desnivel es 800 metros para 21 y para 10 cada son como 500. Ok. Entonces, esta carrera está pensada en ese tipo de gente. Es fácil. Hemos hecho todas las coordinaciones con la reserva para que nos permitan usar la Chay. Por supuesto. No es... O sea, la zona de amortiguamiento no se está utilizando. Se usa parte del circuito turístico, pero se entra más hacia el norte. Ya. Y la carrera tiene, bueno, una mezcla de 70% lomas y al final tiene una parte de desierto, que es la parte que está pegada a la Panamericana. Ajá. Entonces, es una ruta bonita que para noviembre queda un poco la vegetación que tiene ahorita. ¿Qué fecha es? 25 de noviembre. 25 de noviembre. Apunten, apunten. Se puede ir con... Soy totalmente ignorante de la materia. En familia va a haber sitio para que la gente pueda ir, animar. Estamos, este... Tenemos una serie de restricciones por la reserva. Temas de bulla, este... Ay, señor... Perdón, estoy viendo el video del señor Peter Trujillo. Peter es el modelo. No, Peter es el... M. Trujillo. Yo me quejé porque no nos habíamos invitado nosotros a acompañarlo. Pero ya con ese modelo dije, me inscribo. Basta de la figurita y que lo veo por nada. No, Peter es buen pata nuestro y se... Es el amigo lector. Se inmoló. Se inmoló. No, aparte es capo del tren. Y la ruta, como te digo, este... Bueno, lo que vamos a tener en la carrera, por ejemplo, es... Los tolos tienen que tener ciertos colores para no... Verdes, marrones. No pueden pasar ciertos decibeles. Tenemos planeado tener un par de food trucks. Va a haber masajes para los corredores. O sea, puedes ir a pasar el... Por ejemplo, si quieres ir en familia, puedes ir... Va a haber como... Sí, o sea, la partida y llegada de la carrera es la garita de control de la Chay. Ok. De ahí, se dice 10K, se mete en la misma ruta de la Chay, se mete en las lomas y 21K se da un poco más al norte en diagonal. Pero la gente que acompaña a los corredores puede pagar su entrada y ir a pasear a las lomas, ¿no? Ah, ok. Ah, mientras que espera. Mientras que espera. O sea, la reserva no se cierra ese día. Ah, sumo. O sea, si no es... Estamos empezando 8 y media... 8 y media... 8 y media y 9. Ya. Para terminar rápido y que no haya congestión con los visitantes. ¿Cuánto es el tiempo máximo para hacer 10 y 21? Mira, calculo que 10 será... No, no hay máximos. Ay, no hay más. No hay máximos. Pero escúchame, se demora más de 5 horas ya, chao, ¿no? Ah, claro. O sea... Vamos a dar almuerzo. O sea, a las 2 de la tarde, digamos, hasta las 2 de la tarde, ¿no? Digo, porque voy a ser bien. Como dice una chica, Miriam, se dice, por favor, no me quiten el arco. Claro. No, nunca. Dejen el arco para mi foto. No, el arco está en lunes. Tienen que recogerlo mañana. Claro, no me quiten el arco. Claro, o sea, todos dejan el arco para la foto, ¿no? El final. No, hasta el final, ¿no? Qué bonito. Qué bonito porque, en verdad, yo fui humildemente a una carrera que no tenía idea de qué era lo que iba yo a ver. O sea, había hecho paracas, pero totalmente diferente. Me fui a Chanchamayo y fue, o sea, me quedé totalmente sorprendida y no lo pensé. Mucha altura, mucho calor, bueno, muchos animales también en el camino, pero me parece súper interesante lo de las lómenas de Chay, es cerca, es súper lindo, creo que no tienes tan, o sea, es mucho más fácil como para hacer el approach, ¿no? Es más amigable, ¿no? Es más amigable, sí. Sí, o sea, que los que estén animados o quieren ir también de paseo, que también hacen el running acá en Los Malcones, en San Borja, en donde sea. O sea, por ejemplo, yo no voy a traer, estoy empezando haciendo... Te he visto, te he visto. Pero, este, o sea, me interesa ir a hacer diez, ¿no? Claro. Tiene un veintiuno todavía, ni loca, pero... Pero para probar, ¿no? Por eso quería saber qué tan amigable era la ruta. No, es súper amigable. O sea, como te digo, es la ruta del circuito de la Chay. ¿Tú has sido, no? No. No, pensé que había sido. Sí, sí, sí. Bueno, es el circuito de la caminata, es más o menos un 30% y el resto son rutas nuevas que están fuera de la zona de amortiguamiento. Pero ahorita... Vamos a hacer un día, pues, antes de... Bueno, vamos a hacer una limpieza de la Chay. Lo que pasa es que de la carretera, en dirección hacia la Chay, hay una especie de cañón por donde van a pasar los corredores. Ya. Que hay mucha basura por la gente que deja bolsas de basura en la carretera y el viento, los perros... Y el viento empujan las botellas. Ya. Entonces, dos semanas más o menos antes de la carrera, pensamos en una limpieza de la ruta. Avisan, pues, para ir. Ajá, ahí estamos. Y eso vamos a documentarlo. Ahí están. Los que son ploying y esas cosas, yo, nosotros metidazos siempre. Bueno, genial. Siempre yo aquí. Yo hago limpieza en el morro los segundos de miércoles. Ah, buenísimo. Todos los segundos de miércoles venimos haciendo limpieza en el morro. Bueno, y parte de eso, por ejemplo, estamos replicando lo que hacemos en el Andes Reyes, cero vasos descartables. Entonces, el corredor no puede llevar ningún gel en sachet. Claro, tiene que... Porque se lo guarde, pues, ¿no? Se les cae casualidad. Ahí está, por eso ahora lo voy a enseñar, lo voy a enseñar. No lo tiran. ¿Cómo no se le cae? No lo tiran, sino se les cae casualidad. Qué casualidad. No, pero ahora con los drones ven a todos los sapos ahí, multados y que nunca más corran hoy. ¿Sí o no? Eso no se fue permitido. No se fue. Rosy nos ha hecho la señal del horcado. Y es momento de un corte. Y vamos a venir con los secretitos de Mápolis. Hay varias personas interesadas. Entré en la Chay y en Mápolis. Sí. Ya regresamos. Escúchame, acá seguimos en vivo, o sea que no podemos rajar a nadie. Ah, verdad. Chá, no se puede poner pausa. No se puede poner pausa. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Conectados. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video porque 해주 No, no digo, pero es más complicada la logística. Hay un barredor que va recogiendo todo lo que ve, pero lo tiras en la ladera y te cae en la ladera y te cae en la ladera. Viene el viento y su 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 su. Claro, el terreno es más complicado. A lo largo de pista cochina y la voy a ver no, acá la cosa se puede caer. Claro, normalmente en pista es en kilómetro 5 y tú ves que tienes que ir ahí y alrededor, no sé, pues 20 metros hay gente que recoge, gente que recoge. Si se va un poquito más allá El trail no es así, ¿no? No es así. Es más sensible, ¿no? Pero es bastante importante, sobre todo ahora que se está haciendo todo lo de estar más conscientes. Y los dos, por ejemplo, ¿a cuánto, como es la primera edición de cada carrera, deben tener, digamos, un estimado conservador de cuánta gente quieren que se inscriban? Por ejemplo, en Mápolis, ¿qué número tienes como, a qué número aspiras de inscritos? Hay dos cosas. Hay un tema que es importante. Esta carrera, siendo la primera edición, es certificada. Eso, eso también tenemos que hablar. Claro, claro. ¿Qué quiere decir que es certificada? No quiere decir que vas a clasificar a Boston para abril, porque ya se cerraron las inscripciones de Boston para el 2019. Pero para el 2020 sí podés entrar. ¿Cuáles son las condiciones? Que tengas medición YAP, ya la midieron. Ya vino un medidor, me traje un medidor de Argentina, ya la midió. Que se inscita en la EIMS, en el circuito mundial. Ya tenemos, hemos conversado, o sea, nuestro certificador de la YAP ya conversó con Paco Borado, de España, que es el presidente de la EIMS. Y como no hay carreras rápidas en Sudamérica, le he dicho que para Perú va a ser la excepción. Y en lugar de que entremos dos años, los dos primeros años como afiliados, vamos a entrar como full miembro de la EIMS y inmediatamente se haga la carrera. Lo que te permite es que sea clasificatoria inmediatamente porque aparece en el calendario del 2019. ¿Ah, qué paja? Y lo otro es que esta carrera es supervisada por la Federación Peruana de Atletismo. Al ser supervisada por la Federación Peruana de Atletismo, te permite que sus tiempos sean oficiales. No solo para la élite, los másteres que quieren ir a eventos de máster y todo eso, incluso los atletas de élite podrían clasificar a los panamericanos en el 2019. O sea, tiene todas esas, porque es un evento oficial. Incluso hasta el IPD nos está apoyando. ¿No? Eso. Y bueno, aquí yo la otra semana me voy a Huancayo para cerrar con los Huancayinos. ¿Cuánta gente viene de ahí? Para mis amigos del Cusco también, para Berrío, por favor que me mande a su gente del Cusco, estuve en Chiclayo, vienen 100 chiclayanos, vienen 70 trujillanos, de Chincha se vienen en Mancha, de Ica, los Chica Runners. A Cooper Runners, a ver... Toda la gente del país se viene. Ahora, en esta primera edición, nosotros esperamos cerrar tranquilamente en 3.000, pero amenazan de bordar. Así que no sé cómo voy a hacer a cierre de las inscripciones, pero bueno, ya será motivo de otra entrevista. Vamos a ver qué hacer. Pero buenazo, ¿no? En la primera edición yo ya tengo mil inscritos. Yo sé que... A dos meses de la carrera. Mucha gente que conozco está bien entusiasmada con la carrera. Porque, claro, tener otra opción de maratón en Lima es un golazo, porque mucha gente... O sea, si no corres la de mayo, que ya el entrenamiento además es bien duro, porque justo te agarra en verano. Te agarra verano, ¿no? Sí. Y te corta todo el verano. Es así. Es así. Sobre todo los padres de familia. Sí. No, porque están en vacaciones, en verdad, porque están en vacaciones con los chicos es más difícil. Ya, acá terminas, corres tu maratón y así que te relajas en diciembre, porque ahí te viene Navidad. Pero puedes comerte un panetón. No, ¿cierto? Escucha, para todos los que nos están viendo, estamos sorteando tres cupos para Mápolis. Para todos los que compartan esta transmisión, si ganas, escoge la distancia. Así que, si te interesa participar, comparte la transmisión y entras al sorteo. ¡Exacto! Desde el Facebook de Radio Running. De Radio Running. ¿Cuánta gente calculas? ¿Cómo es la gente en trail? ¿Cómo es en trail? Es menos. Nosotros esperamos 250, 300. Ya. Tenemos 400 cupos máximos por serrán, pero calculamos 250, 300 personas. Andes Reyes, este año creo que pasó. No, no, no. Bueno, el año pasado sí desbordamos, casi 500 corredores. ¡Un humo! Y este año... Este hemos estado en 300 y pico. Ya. Había un bajón, pero creo que ha sido general todas las carreras de trail. Bueno, es que también se han multiplicado. Se han multiplicado. Se han multiplicado. El año pasado creo que tuvimos casi 400 corredores peruanos, que es casi el universo de corredores de trail acá, ¿no? Sí, claro. O sea, los que son frecuentes, ¿no? Claro, claro. Escúchame, en trail, ¿cómo se llama? ¿Cuánta gente, a comparación, no sé si sabes un poco a nivel internacional, la cantidad de gente que hace trail acá, ¿es, o sea, de salta o es poca? No, de poca. Ecuador tiene carreras con mil personas. Ah. O sea, carreras fuertes de mil personas, mil y pico personas. Pero acá es más o menos nuevo, ¿no? O sea... Ya tiene ya Richi, Ricardo Rivadeneira, que hace el DH, ya tiene 11 años haciendo el desafío Orochiri. Ah. Claro. Pero es gradual, ¿no? O sea, la gente de pista comienza a mirar un poco... Pues sí, está como que... La carrera más... O sea, que tiene de trail donde van más inscritos, digamos, promedio en cuánto. Yo creo que es la Endurance de Pachacamac. Tiene como mil y pico corredores. Ah. Pero lo que pasa es que es una carrera bien promocionada, entonces tiene mucha gente de pista que prueba Pachacamac con distancias cortas. Sí, claro. Pero las distancias largas, que es donde están los traileros, o sea, es menor cantidad, ¿no? Las distancias cortas, no. Lo que sí comentó el otro día una de las chicas que estuvieron acá de trail es que una de ellas, Lorena, viaja mucho y lo que sí ha visto, bueno, en porcentaje, es que sí hay muchas mujeres en Perú. ¿Afuera? Acá. Que afuera, más que nada, es un 9%. Yo creo que tenemos 40, 60 en el Andrés Reyes. Ya, imagínate. Pero afuera y eso, que en España, no sé dónde, y era un 9%. O sea, que se van creciendo y ahí estamos... Son más liberadas las peruanas. Son más valientes, son más valientes, son más valientes. A ver, ríos, a ver, ríos. Pero no, pero interesante, ¿no? Los números ahí. Y, por ejemplo, asumo que, claro, la idea es hacer esta carrera por primera vez, pero que siga, que siga en el tiempo. Hacer de esto una... Mira, yo te digo una cosa, francamente. O sea, vos tienes que pensar en grande, ¿no? Yo quiero hacer la competencia a Buenos Aires. Buenos Aires, en Buenos Aires corren 10.000, pero Buenos Aires es solo maratón. O sea, que media maratón antes. ¿Verdad? En Santiago de Chile tienes 30.000 corredores, pero es igual que la mía, igual que la de Lima, que hay 10, 21, 42, ¿ok? Mi pregunta es, y de eso partí yo, ¿por qué si Lima es la ciudad estratégicamente colocada a lo largo de toda la historia, virreinal, pre-inca y todo lo que quieras, al lado del mar, en el medio de Sudamérica, debería tener la maratón más importante de Sudamérica? Y además, en este momento, nosotros somos campeones sudamericanos de fondo. Apenas los norteamericanos, uno que otro compite con nosotros, pero nosotros somos los campeones de América, en fondo, mira lo que está pasando con el fondismo peruano afuera. Sí, claro. Por Dios, y ahorita hasta Remigio, en Ultra también, mira lo que ha pasado ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, por Dios, deberíamos tener una de las carreras más importantes de Sudamérica. ¿Por qué no? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, y no te voy a contradecir, pero quiero saber una cosa. Una queja que hay entre varios corredores con respecto a la maratón que ya tenemos en Lima es que la distancia no está bien medida, que no son 42 kilómetros, sino son 43. Ah, y eso ya te hace parir, perdón, a Paula. Después de, si me haces correr 10 metros más de lo que dice en una maratón, ya no soy feliz. Ya no soy feliz. No, si es embajadita, de repente me la puedo pasar de cantora. Pero cuando vas de subidita... Bueno, pero mira, a ver. Es que ese es muy naity. Pero mira, ahí quiero aclararte un tema, ¿no? Primero, depende mucho del organizador, si la medio bien o no, yo no puedo hablar por él. Pero estamos hablando de la de Mario, ¿no? Sí, claro. Ya, pero depende mucho del organizador, si la medio bien o no, yo sé que hay varias quejas. Pero bueno, yo no me puedo meter en eso porque cada uno tiene su carrera. Tanto el enojito no tengo. Pero sí hay un tema, hay un tema técnico que deben tener en cuenta los corredores. Una vez me pasó a mí, en una carrera, en una media maratón de Lima, llegaron tres y me dijeron, está mal medida, ¿ok? Ah, está mal medida. ¿Cuántos te salió? 21.200. Y a ti, 21.4. Y a ti, 21.5. Y uno me dijo, me salió 21.1. O sea, 21.097, ¿no? Ah, a ti te salió 21.1. Entonces tú has cortado. ¿Cómo que yo he cortado? Has cortado, porque a los señores han hecho más distancia, tú no has hecho la ruta. Tienes que haber cortado para que te salga 21.1. Yo no corté. ¿Ustedes no han visto a él que cortó? No, no cortó. Entonces la ruta está bien medida. Porque si no, ¿cómo le salió 21.1? Hay que ver si es que la gente... ¿Cuál es el tema? Que el reloj te mide... Aparte, el reloj mide, creo que en plano, y hay un tema, cuando hay desnivel, te marca cierto error. Claro, eso lo tienes que entender. Pero además es... La lima tiene ciertos desniveles. Pero el GPS, cuando tú usas un reloj, el GPS, ¿qué mide? La distancia que tú haces. No te mide la distancia que ha hecho el medidor. Claro, porque puede ser más a derecha, más a la izquierda. No, es que tú agarras, tú agarras, tú ves una curva, y de pronto sí es la curva así. ¿Qué abres? ¿Qué abres más? ¿Qué te vas a hacer pipí? Los medidores, o sea, las normas para la medición es la distancia más corta que puede ser el medidor, el corredor, que es diagonales. Entonces, a la hora que se mide, se mide teniendo en cuenta que ¿cuál es la distancia más corta que puede ser el corredor? Entonces, por eso es que a la gente le sale algunos metros más. Ahora, no pueden ser tantos tampoco. O sea, claro, no deberían ser tantos. No deberían. Pero sí te digo que 100, 200 metros, eso puede dar. Sí, sí. Eso puede dar. Estás a la derecha. No, yo me refiero a casi un kilómetro más. Cruzas para la hidratación, estás haciendo más, te pasas para el otro lado. No, claro. Son metritos. Te pone un gordito así, muy pronunciado, mientras lo bordeas, ya te echaste cinco metros más. Son metritos. Ya, escúchame, quiero saber, porque hay varias personas que van a correr la media. Sí. ¿Y cuál es la ruta de la media? Pero eso de regreso, porque acá Roxana nos hizo la señal de la horcado. Y después de regreso, también quiero que nos des más información sobre dónde se pueden inscribir los dos, dónde ubicarlos, después recojo, bueno, recojo lo que quiso hacer después. Compartan, compartan. Tres cupos para los que comparten. Y los que están inscritos en la Chay van a sortear para todos, dos pasajes. Copa Erles a cualquier destino. ¿Cualquier destino dónde? ¿A Dubai? No, cualquier destino que va a Copa. Ah, cualquier destino que va a Copa. ¿Sabes que en la lista de Copa? Es un pasaje para 10 y un pasaje para 21. Ya, buenazo. Pero para todos, para que sea así, sorteo de los inscritos. Inscritos. Muy bien. Ok, venimos. Y no podemos decir nada, porque seguimos en vivo, señores. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Conectados. Hemos vuelto, señores, en el último bloque. Qué rápido. Qué rápido. Vemos que un montón de gente te está comentando, ¿no? Sí, hay un montón de gente que ya está compartiendo porque sabe que hay tres cupos que vamos a sortear para los que compartan esta transmisión, tres cupos para Mápolis. Y si ganas, escoges la distancia que más te acomode. Puede ser 42, 21 o 10.5. 10.5 o 45. Te puedes tomar fotos con la rubia también. Incluye fotos. Bueno, la idea de la Chay en realidad también implica que la gente conozca la reserva. Sí, es una... Hemos llegado a un acuerdo con... Un convenio con Cernán para hacer la carrera en las Lomas de la Chay para un tema de promoción del destino. Buenísimo. O sea, tiene muy poca visita como para el potencial que tiene, ¿no? O sea, en la Chay tú puedes ir a caminar, puedes ir a hacer camping, tienes zona de parrillas, fogatas, este... ¿Hay sitios cerca para dormir, por ejemplo? Yo creo que podría ser Huacho o Huaral. Hay gente que se está yendo un día antes a Huaral, a Huacho, y al día siguiente sale a la carrera. Qué buena idea. Muy buena idea. Además, se come bueno. No hace chancho al par. Claro. Escucha. El día siguiente... ¿Van a celebrar su La Chay? Después, chancho al par. De regreso, pues. Y lo que se quiere es eso, ¿no? Promocionar La Chay. Si todo sale bien, el próximo año se vuelve a hacer La Chay. Hay ruta para hacer quizás más distancia. Ajá. Y también... ¿Hasta cuánto han pensado? Yo creo que hasta 30, 40 se podría hacer. Ay, maña. Porque en verdad no hay muchas. O sea, ¿por qué se lanzan? Yo sé que las carreras de pizza son así. Pero 10, 21... A mí me encanta una 15. Me parece súper interesante. O en trail si hay 30, 35, ¿no? Lo que pasa es que había una carrera... O sea, una carrera entre organizadores de 15 es la carrera más difícil, la carrera con más distancia, con más altura, más de nivel. Y la gente termina hecha puré. No, y aparte eso, no hay carreras, o no hay muchas, o había carreras que sean para gente nueva, ¿no? Claro. Entonces, o sea, si bien Guarochirí es una carrera muy bien hecha, pero yo conozco gente que me dice, no, tengo miedo a la altura. O sea, gente que corre pista. O cae mal. Tengo miedo a la altura, me puede pasar algo. A mí no me gustan tampoco los... Hay mucho miedo. Entonces, no hay carreras, como te decías, semilleras que puedan servir para jalar a la gente. El trail es lindo, pero cuando no lo practicas... Es totalmente diferente. Y quieres empezar a hacerlo, necesitas desafíos a tu alcance, ¿no? Entonces... Si no, no tengo mucho la ruta caminando. O sea, yo que no corro caminando. ¿Qué cosa, Radio Rani? No parece, Claudio. No parece, Claudio. Escúchame, me estás preguntando aquí, ¿hasta cuándo son las inscripciones para la Chai? La Chai es hasta fines de octubre, 31 de octubre. Ok. Y hasta el 30... Bueno, y los que están inscritos entran al sorteo, ¿no? Ok, entonces, si quieres entrar al sorteo de los pasajes... Hasta el 30, bueno, para inscribirte, y bueno, el sorteo es el día de la carrera. Pero hasta el 30 que serían las inscripciones de la Chai. ¿Y las inscripciones por dónde son? A través de la web. Ya. Nosotros en la web de Andes Reis, www.andesreis.pe. Ya. Ahí tenemos nuestra pasarela de pagos. Y si tienen algún problema, nos contactan para ver... Porque hay gente que no son muy tecnológicos. Entonces, ahí está la pasarela para hacer los pagos de ambas instancias, ¿no? Con tarjeta de crédito, PEMI, pago efectivo. Están todas las opciones y todas las tarjetas. Ok. ¿Y en Mápolis, hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? ¿Qué fecha es? ¿Es repeticua? Mápolis es el 2 de diciembre, ¿no? Pero vamos a cerrar las inscripciones el 15 de noviembre. Pues no les recomiendo esperar a la última hora. ¿Saben por qué? Porque es probable que vuele. Y de repente por un tema logístico la cierro a la vez. Pero si vuela nos pasas un poquito. Bueno, claro. No, no, pero es importante porque ellos tienen que ver la logística de los polos, de las medallas. Porque luego te faltaron polos. Bueno, a Buenos Aires le faltó medallas, ¿sabes? No, en serio. ¿En Buenos Aires faltaron medallas? ¿En Buenos Aires? No, me muero. ¿En Chile, no? ¿Santiago no fue? No, ahorita. ¿En Buenos Aires? En Santiago no lo sé. Pero en Buenos Aires. No, el tema de la logística es... Nosotros tenemos que mandar a hacer los polos, participación, medallas. No, no, claro. Hay toda una logística que la organización tiene que tener en cuenta de acuerdo a la gente que va a participar. Entonces, sí, pues es bueno que te inscribas con anticipación. Y si tú tienes una logística programada para una cantidad de corredores, vuela. Si vuela, te quedas sin correr. Y si estás entrenando, no deberías de saber dos semanas antes. Una pregunta. ¿Hubo un reconocimiento de ruta de Mapoli? Dos. Y viene un tercero el 4 de noviembre, que además es ensayo general. Ajá. ¿Ya? Ese ensayo general, ¿por qué? Como colegio me canto. Porque hay tantas cosas, de verdad. El día de la carrera hay tantas cosas. Por ejemplo, antes de salir vamos a cantar el himno nacional. Literal como colegio. Ok, ya. Cuando sales, cuando llegan los tiempos... Primero, puedes dormir en los domos, porque como se parte tan temprano, vamos a armar un campamento grande, enorme. Para los que vienen de afuera, ¿no? Para los que vienen de afuera. Sobre todo para los que vienen de afuera. Pero no solo para los que vienen de afuera. O sea, si vienes muy lejos, para las 5 de la mañana, ¿qué hora te tienes que levantar? A las 3 de la mañana, 3 de la mañana. Ahí puedes agarrar y dormir. Y los domos tienen un día familiar todos los domingos. Eso lo va a jalar para las 9 de la mañana y entonces enganchamos con el día familiar. Pero además, en los 42 vamos a tener una zona de recuperación para los corredores, con piscinas, con hielo, fruta, cafetería, masajes, etcétera, etcétera. ¿Y en el ensayo general va a ser así? No. Y en el ensayo general hay varias cosas que sí vamos a hacer. Es que estamos trabajando mucho en el tema de prevención. Ah, qué importante. Por los temas que conocemos todos. Entonces, en el ensayo general vamos a trabajar. Vamos a hacer un ensayo que es probable que hagamos un programa, podríamos hacer un programa en vivo de una horita, porque ahí van a ir unos 400 corredores al ensayo. O sea, entrenan hasta 32 kilómetros. Ya hemos hecho dos veces esto. Sí, sí, sí. A ver, ok. Va a haber un ensayo ahí y vamos a hacer como si fuera el día de la carrera y hacer todas las coordinaciones. Además van a bajar todos mis proveedores, todos los que dan servicios, para ver cómo sería el día de la carrera. ¿Qué días? Eso va a ser el 4 de noviembre, así que los invitamos al 4 de noviembre. Terecita ya se anotó para el 4 de noviembre. Y cuando llega, ¿sabes quién? Te recibe. ¿Quién me recibe? La Filarmónica Infantil de Lima. Ah, qué bonito. ¿Cómo competir contra eso? Escúchame, la Filarmónica no, pero se me cae un minuto. La Vaya está... Roxy, Roxy. Ponlo bien, se va a quedar. La Vaya está alta entonces, ¿no? No, pero son dos carreras totalmente diferentes. Bueno, nosotros tenemos cerveza. Nosotros tenemos cerveza. Nosotros tenemos cerveza. Me gusta tu actitud. Ahí sí te pruebo, porque esa acá es normal. No, mentira. Les encanta la idea de la cerveza. A mí... Pero es que... No, escúchame. Nosotros... A ti no te gusta, pero... En el primer Andes Reis... Tienes que tomar cerveza. Nosotros compramos cerveza terzanal y le damos a los primeros 50, porque no hay mucho presupuesto, su cerveza. Pero terzanal cuesta más, pues. No, pero lo único era de la cervecería del Valle de Antaitambo, o sea, que era la que teníamos que comprar. Y este año nos auspició Esporé con Tres Cruces. Y teníamos igual cantidad de hidratación, este, como cerveza. ¡Qué bien! Y la gente, o sea, yo creo que la cerveza fue súper bien recibida por la gente, ¿no? Por supuesto. Se armó el ambiente. O sea, no se emborracharon, pero era... Nosotros vamos a tener cerveza también. Una cerveza para acá, bueno. Muy bien. A veces la actitud. Ya cerramos, ya. Ya cerramos con una cerveza resanaria. Ya cerramos. Tomarse una chelita. Dame un champancito, para que no tomo chela. Me va a dar pipí. Ay, muy chic, muy chic. Me va a dar pipí. 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 Uy, en la ruta vamos a poner un punto de animación y la gente chela. No tienes que pararte. Pero si te provoca, si te provoca te salas, vas a hacer ser. El baño, ponte pañal. Ponte pañal. Tome su chela, caramba. No, no, de afuera te lo van a dar. Este, a mí me parece una excelente idea que haya chelita. No, esa arma, o sea, la gente lo recibe muy bien. ¿Sabes algo? Y en otras partes del mundo, la de tren, la cerveza es, este... En Miami te dan tu charla, es verdad. No, hay una carrera que es femenina en Estados Unidos y va dando vueltas, es un circuito. Y cada vuelta tiene que voltearse un vaso de cerveza. Esa es la que quieras. Ah, terminan en una de las que quieras. No vuelves. El otro día me pasaron el video de una maratón, o no sé si era una maratón, o una carrera, creo que era una maratón, donde parabas a tomar vino. También. Y había vino, o sea, claro, tomabas pasitos de este también, ¿no? Pero ibas parando, me imagino que en viñedo o en casas de familia, entonces ibas probando vino. Vino, vino, vino. Ocho, me terminabas deshidratado. Mariana Hidalgo se debe estar cayendo de espaldas ahorita. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Cayendo de espaldas. Pero es una carrera recreativa, pues. Es una carrera recreativa. También al final, pero tomando en el camino mientras que te vas deshidratado. No, 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 es al final. Esta sí es en el camino. Nosotros, o sea, la gente llega, se hidrata y después tiene un cooler donde recoge su cerveza, ¿no? Claro. O sea, no se la toma cruzando la meta, ¿no? Claro, no. Bueno, como yo soy buena gente para la gente de trade, porque para la gente de... De pista no es... No es tan real eso ahí, pero sí los que llevan su mochilita. El otro día justamente entrevistaron a Remigio. Ya. Y yo le pregunté, le dije, Remigio, tengo esta carrera que se me viene ahorita. Un tip de hidratación, por favor. Y él lo que me dijo es que cada 10 minutos se hidrataba. O comía algo. Iba alternando. O sea, no es clac, 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 ¿no? Es un cachito, pero él... No, pero el trailero que da una carrera de larga distancia se hidrata una semana antes. No, no, yo sé, pero me refiero en la carrera. Ah, de la carrera. En la carrera, él, que llegó primero y le debemos hacer caso. Cada 10 minutos. Y hablo también, bueno, de la gente que le cae bien, los frutos secos, ¿no? Eso ahí, pero yo en verdad nunca paso de 8 kilómetros, que es bastante trail. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Pero cada 10 minutos, un poquito para ir hidratándote y manteniéndote bien. O sea, que ahí tienen un tip para los nuevecitos, como nosotras. Como zapatillas, zapatillas de básico. O las zapatillas son básicas. No, pero en Andes Reyes hemos tenido gente que ha corrido con zapatillas de pista. Ah, no, eso es imposible, ¿eh? Eso no lo puedo hacer. Los de 13K, sobre todo, ¿no? Ajá. Y se ha metido su... Escúchame, ¿el terreno de la Chaya es húmedo? Eh, puede estar un poco... Ahorita es un jabón. Sí. Pero ya se ha... O con Pachacamac estaba así, revalosito. Ya se ha... Pero igual, es esto. Y lo que tiene la zapatilla de trail, que lo que me sirve a mí, es que no tienes una pisada. Porque no es pisada, porque como tienen, o sea, pisas así, es para cualquier pisada. Entonces, totalmente diferente que las de pista. Pero está, está re básico. Ahorita está húmedo, para noviembre se va secando. Ok. Pero tener precaución, no sabemos cómo está el clima, ¿no? Claro. En indumentaria, digamos, es una carrera para ir con... Solamente tú, tus zapatillas, tu beso. Sí, lentes de sol, por si acaso, un bloqueador. Sí, bastón, sin nada de esas cosas. Sí, bastón. No es tan técnica. Ok. Yo bastón bajo. O sea, ahí hay parte, como te digo, parte de una pequeña parte de cierto que está bonita. Ya. Pero bueno, es parte de, ¿no? Claro. Escúchame, amigo, si me pierdo, mandas un... No, señalización. Mandas ahí un... Un dron. Escucha, no hay forma de perderte. Me coma el buitre. No, no hay forma de perderte. Esto es que está ya morida. El buitre se come y está morida. Oye, escúchame, pero en la... En el fanpage, nosotros tenemos recorreos virtuales de la ruta. Ah, qué interesante. O sea, en 3D, o sea, la gente que hace su tarea, puedes meterte a Google Earth, ver la zona. Los chancones, los chancones. Cómo me gusta la gente chancona. No, pero... Que me pasen la info, porque... Vas chequeando y te vas a dar una idea de cómo es la ruta. Ok. Y el 3D te da más o menos una dimensión de... O sea, para dónde está el mar, dónde está la... De aquí a la Chay, ¿cuánto demoraba, dijiste? Dos horas. Dos horas. Ya. En verdad son 105 kilómetros, pero si hay tráfico en la mañana, sal temprano, puedes llegar a una hora y media, ¿no? Cinco de la mañana. Por eso la partida es... Ocho y media y nueve. Puede cambiar para abajo, pero en teoría es ocho y media y nueve. No, para arriba. ¿Para abajo por qué? Por ver el tema de congestión con gente en la misma reserva, ¿no? En la misma reserva. O sea, la gente, los visitantes llegan después, pero para no congestionarla. Y los horarios de Mapoli, 42, sabemos que son cinco de la mañana. ¿Todos salen cinco? No. Y a una hora y media después, a las seis y media, parte de 21 y 10. Ah, hora y media después. Ahora, me preguntabas tú, ellos se enganchan. Ellos, los de 21 y 10, sí tienen una subida pronunciada. Ellos suben Marbella y se enganchan a la avenida del Ejército, a la ruta, y salen a la cola de 42. O sea, partes de subida. Parten de subida, a los dos kilómetros suben. Pero es más recreativa, la de 21 y 10 es más recreativa. La de 42 es muy técnica, porque incluso la parte de subida está en el oeste, o sea, subimos por Escardó, que estamos a 30 metros sobre el nivel del mar, para evitar subidas. O sea, buscabas la subida más corta, digamos. Sí, esa es la más corta. La más corta, sí, pero Marbella no es cortita. No, no, no. Puede ser más recreativa, por eso esa es la de 21 y 10. Sí. Ahora, igual después la tienes que bajar. Claro, vas al mar. Lo vas a ver, pero tienes que bajar. ¿Cuánto es la subida? La subida de Marbella? Ajá. En desnivel no es mucho, porque ahí estamos, a ver, sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el nivel del Ejército y la siguiente? La siguiente. ¿60 metros? Sí, la del Pericultorio Pérez San Mendoza. ¿Es el nivel de 60 metros? Sí, no, no es tanto, no es tanto. Ya. No es tanto. Ya, 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 ya me ubiqué. Sí, tranquilo. Muy bien. A ver, espérame que caí. Ajá. Ah, ya, sí, cinco de la mañana, sí. No, sí, cinco de la mañana y seis y media, este, diez y veintiuno. Diez y veintiuno. Entonces el punto, o sea, tiene que estar ahí a las cuatro. Sí, a las cuatro, un pututero, ¿sabes qué es un pututero? No. El pututu es caro. Ah, claro. ¿No es cierto? Es un caracol, es un caracol de zona de APE. Eso tenía el ministro de Cultura. Que se usaba en la época, en la época. No, se usaba en la de seis pututeros en 13K. ¿Tienes? O sea, sí, un grupo de cuatro o cinco pututeros. Estoy buscando pututeros. Por favor, vamos a conversar. Por favor, acá, allá, los amigos. ¿Por qué? Porque el pututero te va a marcar las pautas. O sea, a las cuatro son el primer putututo que la gente se tiene que levantar. Ajá. Y después te va marcando a qué hora tienes que irte a dejar tu ropa. Y luego a qué hora tienes que irte a la partida. Claro. Y a qué hora se canta el himno nacional para partir. ¿Dónde se pasa? Todo está... La cinta de la medalla, vos, Incaica. Ah, qué bonito. Qué bonito que ahora se estén preocupando un poquito de la cinta, de las medallas. Porque en verdad eso incentiva que cuando uno ha podido tener la oportunidad de ir a alguna, como yo, humildemente, a una carrerita afuera, ves la medalla y dices, ah, eso, ¿no? Y ahora han mejorado muchísimo. Sí, ahora las medallas les han puesto más ganas. Más ganas. Sí. Antes no era como... Es que el mejor reflejo no es el polo que te llevas. No, porque a veces el polo agarras y lo tiras. ¿Cuándo usas los polos de la carrera? No, porque... No lo usas nunca. Pero tu medalla la cuelgas allí. Claro. No, no, la mayoría de gente, bueno, la mayoría agarra el polo y lo usa para cambiarse luego de la carrera. Sí. A lo mucho, pero no lo usa para la carrera. No lo usa. Después no lo uso. Corres más bien una cuarenta y dos la tienes que correr con el polo con el que entrenaste. Sí. Para que estés acostumbrado a que no te race. Entonces no vas a usar el polo de la carrera. No. Claro, cosas que vamos aprendiendo y que hemos cometido errores. Pero la medalla sí es importante. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Y bonito que sea. ¿Y hay este sistema de que luego tienes un certificado digital de tu tiempo? A ver. Nosotros estamos viendo esto con la federación. Puedes ir a la federación, pero Ana, a pedir tu certificado no digital. Ah. Pero por la federación. Porque el digital tú puedes bajarte y te puedes inventar uno si quieres, ¿no? ¿No es cierto? Un casito nomás. No, pero si uno de la federación, pero no de atletismo. Si te da la gana de tener, pues en tu sala uno que dice, que yo hice en cinco horas, cuarenta y dos kilómetros. Pero es de tu federación. Es oficial. ¿Y qué oficiales tienes ahorita, Mápolis? Básicamente, ahorita estamos, tenemos un montón de partners para servicios médicos, preventivos y ese tipo de cosas. En marcas comerciales todavía estamos... Bueno, la Municipalidad de San Miguel es la anfitriona, es el oficial. La Municipalidad de San Miguel es oficial. Y los domos de San Miguel, que nos están apoyando terriblemente. Los domos están lindísimos y la gente nos está apoyando, no sabes cómo. No hay nada más lindo que te reciban bien en una casa, ¿no? Y yo muy agradezco con los domos. Entonces, para los que quieran entrar a Mápolis, que se ve bien interesante, que te contacten, ¿no es cierto? Sí, claro, que entren a las inscripciones en Esportiva 365. Y ahí está todo lo dato. Esportiva 365. En el portal, Esportiva 365. ¿Hasta la quincena de noviembre? Hasta la quincena de noviembre, sí. Esportiva con E... Con ese, ese nomás. Ah, ya, ese nomás. Esportiva... Esportiva 365. Esportiva 365. Y ahí son las inscripciones. Y también pueden entrar a nuestro... A nuestra web también, ¿no? De Mápolis, con el pedo de Oscar. Bueno, ahí, Roxy, le pedí un minutito antes para hacer un cherry personal. Ahí, lo que pasa que, bueno, he sacado una marca, la marca mía de cosas. Y, en verdad, una de las cosas que vengo usando yo hace un par de años, y es perfecto justamente para las carreras, para salir, para todo, es este cinturón. Para correr. Para la chesta, perfecto. Para, perfecto. Porque acá, me preguntan, ¿entra cualquier celular? Acá, el mío es el más grande que existe y va. Y hay dos bolsitos también acá. Yo, cuando me fui a hacer la caminata, cuando me fui a Pachacamac, me fui con el cinturón. ¿Qué tal? Perfecto. En Exit, no se sale más jefajín. Para los que todavía no están en su... O sea, ¿qué? Es cinturón faja. Es cinturón faja, amigo. No se me logra. Levanta el pompis también. No engañemos a la gente, no es telemarcada. Y, ¿cómo se llama cualquier cosa? Erika Damert, me buscan a mí. Y hay ofertas y llevas dos. Y se mete a la lavadora, no hay ningún problema. Mismo tela de las mallas. Y la verdad que te dura un montón. La idea es que te dure para siempre. No es que compres y compres y compres, sino que si te gusta, que compren en colores. Ese era mi cherry. Muy bien. Gracias. Dado el cherry de la señora Erika. Compre para Navidad, por favor. Por favor. Compre los cinturón. Se vienen muchas cargas. Gracias. ¿Ven a conocer? ¿Dónde? ¿Cuánto nos queda? Ya, casi nada. Es para que hagan su cierre cada uno. Sí, porque ya son las ocho. Sí. Entonces, da el cierre. Cuéntenle a la gente ya para despedirnos. Cierra, cierra. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Hasta cuándo? ¿Los precios? Invítanos a que vayan a Mapulí. Bueno, muchas gracias. En realidad, entren al portal de Esportiva 365 para las inscripciones en línea. Y luego, visítenos en la página web. Ahí le vamos a pasar toda la información de la carrera. Porque incluso estamos preparando un manual de corredor con todas las instrucciones. Pero vamos a adelantarla por Facebook. Tenemos carrera para niños también. Tenemos un montón de novedades que se las vamos a anunciar. Lindo. Allí. El 4 de noviembre es el ensayo general. Y el 4 de noviembre es el ensayo general. Vayan, se lo recomendamos. Claudio, ¿tú? Votos andesreis.p. Hay un botón especial para la Chai. Ahí está el link para pagos. Está el reglamento. Las rutas. Y nada, no se olviden que hay este sorteo de dos pasajes de Copa Hernández para los inscritos. Buenas. Y no se olviden que para todos los que compartan la transmisión, hay un sorteo de tres cupos para Mápolis. Tienen tiempo de compartir la transmisión hasta las 12 de la noche del día de hoy. ¡Ay, Dios mío! Ya. Porque de repente alguien entra más tarde y lo dice, ya, hasta las 12 de la noche del día de hoy. Ajá. Y mañana, Ericka y yo vamos a poner el sombrero, sacar el papelito y decir, tienen los tres ganadores. No, Radio Rani va a anunciar a los tres ganadores, no a los tres. Y ahí ya coordinamos para que coja su distancia. Gracias, Oscar. Perfecto. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias, Claudio. Qué bueno que hayas venido, que conozca las instalaciones. Se hizo mi sueño. Nunca estaba en Radio Rani. Gracias a todos por vernos. Estaremos en las dos carreras y vamos a ir también comentando todas las novedades que se vienen. Nos vemos hasta el otro miércoles. ¡Chau! Y eso se acabó antes de... Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Conectados. Conectados.